¡Hola, paulaves! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Hi, family Muy bien, bueno, hoy no os vais a creer el día tan maravilloso que tenemos aquí en Cádiz ¿De verdad que sí, Paula? Hace un montón de sol Pues sí, hace un día casi como que de playa Aunque me tenéis que perdonar un poquito mi cara de enferma Pero es que llevo unos días... Estoy enfermita, me duele la cabeza Pero eso no me va a dejar en la cama Porque yo no puedo estar en la cama, yo tengo que estar haciendo cosas ¿Qué sí, Paula? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar en familia al solecito ¿Al solecito? Y mira quién va a jugar con nosotros ¡Hola, Lucía! ¡Hola! ¡Hola, Marco! Bueno, ¿quién va a ganar el partido de fútbol que vamos a echar? Lucía, Marco No es que yo, porque yo estoy apuntado Bueno, esto, esto es... a ver... Yo pregunto, ¿quién va a ganar el partido de fútbol? Y uno dice yo, 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 yo Ah, pues claramente yo Alguien tiene que ganar Marco Todos nos podemos ganar Bueno, si hacemos dos equipos, ganará dos personas Dos personas Dos personas ganas y dos pierdes ¿Vo? ¿Quién gana la Marcos? ¿Tú querés conmigo? Venga, Marcos conmigo Paula con Lucía Y papá, papá no está hoy Papá está trabajando Así que se va a perder nuestro partido de fútbol Pero no va a ser a dar porque lo vamos a grabar, ¿a que sí? Sí, sí Bueno, si queréis ver o si queréis saber ¿Quién gana este partido? ¡Quedadlo con nosotros! ¡Dentro vídeo! ¡Ya estamos aquí! ¡Mamá, ven! ¡Vamos a hacer los equipos! ¡Hola! Venga, a ver, ¿cómo hacemos los equipos? Bueno, las dos mayores, piedra, papel o tijera, ¿vale? Venga Venga, Marcos ponte aquí Venga, ¿cuántas? Tres, una, dos Dos Dos, venga, una, dos y tres Piedra, papel o tijera ¿Pero así no era un dos tres? No Ah, pues eso no vale Empezamos, sin contar un dos tres Vale Venga, piedra, papel o tijera ¿Cuenta tres? ¡Ay, perdón! Venga Piedra, papel o tijera, un, dos, tres Uno, cero Venga Piedra, papel o tijera, un, dos, tres Piedra, papel o tijera, un, dos, tres Dos, cero Vale, pues yo elijo a Marcos Yo elijo a Paula Marcos y mamá contra Paula y Lucía ¿Estáis preparados para perder? Sí Sí Y vosotros estéis ¿Y tú dices sí? ¿Estáis preparados para perder? Hemos dicho ¿Estáis preparados para perder y ser unción? Sí Vale Marcos, pues vamos a ganar Bueno Necesitamos una portería, ¿no? Sí Cerra los ojos ¡Aquí está la portería! ¡Mallá! Sin re, una portería sin re porque la re se la comió Gala Marcos Antes de empezar vamos a demostraros nuestros dotes futbolísticos ¿Vale? Venga Paula, ponte aquí Venga Paula, ¿preparadas? Sí Una, dos y tres Una, dos, tres, cuatro No, pero Paula ¿Paula? ¿Paula? ¿Paula cuánta? ¿Paula? Pero yo no tenía ni idea que Paula ¡Ale pie, ale pie! ¿Paula? ¿Cómo hace eso? ¿Paula? ¿La rodilla? Pero me estoy quedando alucinada, chicas Es que yo no me chico Es que yo no me quería que Paula ¡Ah, se te cayó! Se te ha caído, que no puede ser Me he quedado alucinada, vamos Bueno, vamos a jugar el partido Venga Paula, portera Venga Portera Venga, eh... Lucía, aquí Y yo aquí Y yo saco a Marcos, ¿vale? Venga Marcos, una, dos y tres ¡Vamos! ¡Echa, echa! ¡Wow! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uh! ¡Gay! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡Ay! Pero, pero que le pasa a la pelota ¿A qué le pasa? ¿Qué? Pero, 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 pero que le pasa a la pelota ¿A qué le pasa? ¡Ay! ¡Ah! Bueno chicos 2 a 0 Vamos ganando Además Lucía había dicho que estaba Que ya estaba preparada para ganar Así que bueno Ahora vamos a... ¡Marcos! ¿Marcos? ¿Qué le pasa a Marcos? ¿Qué le pasa a Marcos? ¡Ay! ¿Qué le pasa a Marcos? ¡Marcos! 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 mira está mirando la pelota yo creo Paula que lo que quiere es jugar chicas creo que nos hemos equivocado ahora que lo pensamos estaba volando yo me he quedado un poco alucinada y rayada pero es que ha desaparecido de repente o sea ha venido para acá hemos ido corriendo detrás de él y ha desaparecido es que no lo entiendo donde ha podido huir pues no sé ¿sabéis qué chicas? creo que vamos a despedir el vídeo, vamos a llamar a papá y vamos a buscar a Marcos ¿vale? venga pues vamos a despedirnos bueno Paula a ver si queréis que encontremos a nuestro hermano Marcos, este vídeo tiene que ser súper apoyado ¿cuántos likes Lucía? eeeh 5.000 hola 5.000 likes Paula ¿tú crees que ya harás? creo que sí bueno pues había ido bien 5.000 likes para que vayamos a buscar a nuestro hermano Marcos y ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dale like suscribirse y activa la campanita adiós hasta el próximo vídeo mua 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 Gracias por ver el video.